Más de 10 álbumes en su carrera musical Ganadora de premios Grammy Una de las artistas más importantes del género folclórico mexicano Ella es Lila Down Aquí estamos con una invitada de lujo para nuestro programa Y para el Super 22, Pop Music TV siempre presente Estamos con nada más y nada menos, ya la vieron en cámara Lila Down, saluda a toda la fanaticada Lila ¿Qué tal? Con mucho cariño ¿Cómo estás de memoria Lila? Le vamos a hacerte un examen aquí Coméntanos el primer éxito musical que tú sientes que te empezó a popularizar A decir, la verdad que esto está tomando una fuerza impresionante La fuerza de tu carrera musical Pues la verdad es que la cumbia del mole fue un tema que siento que fue muy aceptado por el público Y a ver Lila, y ese fue uno de los temas que te popularizó Un disco que sea tu favorito dentro de tu carrera Sacando este que vamos a hablar dentro de poco Sacando balas y chocolate alguno que tú digas La verdad es que me marcó Ay, pues es difícil, porque la cantina fue uno de los favoritos Ahí estaba la cumbia del mole Pero Pecados y Milagros Yo creo que es el disco que más bendiciones me ha dado Me ha dado milagros Me dio el milagro de mi hijo Que se llama Benito Y que tiene cinco añitos ahorita Y pues cantando Cantando la realidad de mi tierra Por una parte Y por otra, los sueños Por la sombra de la ceiba Se escuchó un disparo Y cayó un gallo negro Por la calle de Milagros A ver, y ahora nos vamos a la actualidad Esto que ustedes están viendo allí Ya nuestro camarógrafo está tomando planos, detalles de todo lo que vemos Es porque bajo menos de eso trata el disco En esto es inspirado Pero no voy a ser yo el que cuente la historia Por eso tenemos aquí a Lila Para que justamente le cuentes al público Qué es lo que está viendo Y de dónde se inspira Pues es que esto es un altar De la ofrenda de muertos Es el día en que nosotros convivimos Con nuestros abuelitos Con los ancestros Y les ponemos un mole Les ponemos un tequila O un mezcal Porque yo vengo de la tierra del mezcal Les ponemos el pan Que aquí también lo representaron Muy, muy lindamente Y también ponemos las veladoras A cada difunto, ¿no? Y entonces platicamos con esa persona Nos vamos ese día El día primero y segundo de noviembre Nos vamos al panteón Y festejamos a nuestros difuntos Tocándoles una serenata Este poniendo, vistiendo el altar Compartiendo la comida Es un día muy fuerte Con una energía importante Muy importante Y dentro del disco Vamos pasándonos por muchísimos temas Hablemos de uno de los principales Hay varios Bueno, los escuchamos todos Gracias a tu gente de la disquera Nos envió un link A través del que podemos escucharlo Pero el primero ¿Qué habla de la patria? ¿Qué traduce? ¿Qué lleva ese tema A todos los fanáticos? Pues creo que es un tema Que refleja un poco Lo que estamos viviendo Cuando pones las noticias O te subes al internet Y ves notas periodísticas Muy tristes Muy difíciles Pero a pesar de eso Creo que debemos de tener la fe De creer en nuestro país De seguir creyendo En nuestras tradiciones En nuestro sistema Aunque está bastante dolido Bastante fallido Tenemos cada quien En su área En su camino Trabajar para levantar Nuestro país 50 jícaras Para Mote Kusuma Si vamos a hablar ahora Del título del disco Balas y chocolate Sí Es un título bastante Como que tú sientes Como que agridulce ¿No? Como si Balas y te genera rechazo Y de repente chocolate Y como dice Antes de pasar a ese tema De la respuesta de la gente A través de las redes sociales Dijiste que empezaste A averiguar A estudiar El tema del chocolate Cada vez que vas a hacer Una producción Haces esa dinámica O sea como que No es que empiezas A inspirarte Y como que No tiene Digamos Un trasfondo Todo lo que mandas Sino es todo lo contrario Vas estudiando mucho Sí, me gusta Bueno Cuando se puede Se lee sobre el cacao En tiempos anteriores A los que vinieron Los españoles ¿No? Como sabemos El cacao es nuestro Gran legado Al mundo ¿No? El ¿Quién no come chocolate? En Europa En China En todas partes del mundo Así que creo que Es bonito recordar De donde viene El cacao Viene de Centroamérica Originalmente Y es un elemento Muy sagrado Así que Le cantamos Y tratamos De que la gente También conozca Ese otro lado Del cacao Nos regalas un cachito De la canción Aquí rápidamente Te agarramos fría No te hemos dejado calentar O si puedes regalarnos No, sí Ah mira que siempre Tan amable Lila A ver ¿Cómo diría? ¿Cómo diría Lila? Dice Mi vida Mi dulce Te quiero chocolate Mi sol y la luna Te quiero chocolate No hay balas que penetren La fuerza de este amor El tiempo es oro Tenemos que despedirnos Quiero que primero que nada Digas tus redes sociales Antes de despedirnos Claro Nos pueden buscar Por Facebook O también Arroba Lila Por Twitter Y también por Instagram Seguido Mámenos fotitos Ahí buscamos Y no hablamos de Juanes Claro, claro Tenemos que hablar de Juanes Con el tema Juanes Juanes se portó muy lindo Este Aceptó estar en este tema La Patria Madrina Y creo que también Es una persona Que le preocupa Su país Conecta, ¿no? Conecta Conectamos Yo creo Estuvo vino México Hicimos el video Tú le hablaste Tú le llamaste Oye, Juanes Tengo un tema Y quiero que participes Conmigo ¿Algo así fue? Sí, sí Ya desde antes Desde antes Sí, sí Y bueno Estuvo allá en México Estuvimos Nos congelamos Porque hacía mucho frío Pero tomamos Salguito de mezcal Ahí está Saludos entonces A todos los que te ven A través de las cámaras De Pop Music TV Del canal Super 22 Un saludo Para todos ustedes Que escuchan nuestra música Y los que no Conozcan Tú eres la patria De toda mi ilusión El que no respete Le parto el corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!